Sí, claro. Espera mis órdenes. No esté bien. No quiero ninguna falla. Esta noche en... Elif. Elif. Elif no se presentó, señora. ¿Qué? Dígame a qué se refiere. Pero yo mismo la traje hoy. Lo que está diciendo es imposible. Sí, claro. ¿Usted está segura? Bueno, quizá no vio a Elif. ¿Segura, señora? Mire, yo registré la asistencia. Estoy segura de lo que le digo. Elif no esté en la escuela. Ojalá estuvieras muerta. Y que Nanituk sea aquí. Te arrepentirás. Meleko, ¿qué ocurre? Arzu. Arzu secuestró a Elif. No, Yusuf. Primero busquemos en la finca. Estoy segura que ya está Elif. Elif. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Por Antena 7.